Los transportistas de la unidad empresarial de base, operaciones y talleres emplean diversas alternativas para recuperar el parque automotor de la base de ómnibus Astro en Granma. En los últimos meses ha habido un repunte, un renacimiento total. Hemos logrado sacar una serie de ómnibus que hoy, gracias a la cooperación de la parte técnica, la intencionalidad del director de la empresa y las gestiones que hemos estado haciendo, hemos ido logrando recuperar piezas de uso, otras piezas con bastante nivel de calidad que se las hemos ido insertando estos ómnibus y que hoy están a punto de prestar un servicio a la población que es la esencia de nuestro trabajo. Si no es con la ayuda de los choferes, hoy no tuviéramos los logros que tenemos. Guaguas de la marca Yutón se recuperan aquí por el empeño y compromiso de los choferes y mecánicos. Bueno, la avería que tenían en el ómnibus era que les faltaban las tres válvulas de suspensión, con amatiguadores, barra de transmisión, relay y otras cosas más. Pero ya todo eso ya está casi listo ya para caminar. Ese ómnibus lo recuperamos gracias al esfuerzo aquí de los mecánicos, de la administración, esa cosa y gestiones propias de nosotros que hemos hecho en diferentes bases por ahí, esa cosa porque él se encontraba paralizado desde el 2019 por agregado y el motor que estaba en mal estado, fundido. Entonces se reparó aquí con la ayuda de ellos. Ya prácticamente se encuentra listo para pasarlo por la planta de revisión técnica y de ahí incorporarlo al servicio a la población. Este lugar muestra grandes señales del esfuerzo del colectivo para recuperar los carros dañados y con ello lograr los pedidos de transportación en los diferentes niveles. La población va a poder contar con otros ómnibus, que no es solamente transportación de personal de pasajeros. Nosotros le prestamos servicios a la FARC, le prestamos servicios a salud, le prestamos servicios al Ministerio del Interior. Es decir, que aquí se intencionan ómnibus para la seguridad personal, para los mismos militares que van a pasar curso, para las unidades de patrulla, para los colaboradores de llevar y traer colaboradores, recoger del aeropuerto. Y hoy el servicio que se está prestando responde al eslogan que tiene la entidad. Rapidez, seguridad y confort. El taller automotriz de la base de Astro del municipio de Bayamo cuenta con un equipo de mecánicos, electricistas, torneros, choferes, chapisteros, empeñados en mantener el coeficiente de disponibilidad técnica en las mejores condiciones. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.